Siempre desde el principio que abordamos el tema de la era San Juan, esta canción me pega de una manera muy especial, muy particular, y además de ser muy hermosa, me genera muchos sentimientos y queríamos compartirlo con vos, porque ya estamos en contacto y vamos a avanzar en la entrevista con Isabel Polo. Isabel del Polo es la hermana del cabo primero de aquel Alejandro Polo, tenía 31 años, fue una de las 44 víctimas de la tragedia de la era San Juan, aquel hecho que empezó a transcurrir allá por noviembre del 2017. Y volvieron a hacer noticias, porque trascendió ahora que en el marco de esta Argentina de espiados que vivimos desde hace un tiempo, los familiares de las víctimas del ala San Juan fueron espiados en su momento, y hoy la AFI está llevando a cabo, impulsando la causa, y hay familiares como Isabel Polo, de las víctimas del submarino de la era San Juan, que van a ser querellantes en la causa. En este tema vamos a charlar con ellos, te saludamos Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Oscar. Bueno, y le recuerdo a nuestros oyentes, y te recuerdo a vos que vos, bueno, fuiste protagonista de nuestro programa, justamente por mayo del 2018, y en aquella oportunidad cuando estuviste con nosotros, nos denunciaste algo que ahora se hace público, que era que eran espiados, las irregularidades de sus teléfonos, por una denuncia durísima que existe, que en aquel momento pasó casi sin trascendencia. Hoy tiene otra dimensión. Contanos un poco cómo está la situación ahora. Sí, ¿te acordás que yo lo había dicho en tu programa y en algunas otras notas? Y mucha gente no nos creyó, ¿no? Decían que en medio de todo lo que pasábamos, alucinábamos cosas, estábamos loquitos. Bueno, hoy se demuestra que loquitos no estábamos, que fue real, y bueno, y ahora hay que esperar qué es lo que va a decidir la justicia, no a qué resolución va a llegar. Bueno, ahora, por ejemplo, contanos un poco, Isabel, qué era lo que pasaba en aquel momento, y le recuerdo a nuestros oyentes, y también le recuerdo al Poder Judicial ahora, que en aquel momento no era una sugerencia de algún grupo de loquitos y exaltados, que eran los familiares, sino que además había un informe del Laboratorio de Seguridad en las comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional que había ratificado el espionaje. O sea que hoy el Poder Judicial tiene elementos técnicos de aquella época que ratifican esto que nos estás contando. Isabel, Isabel, buen día, Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? ¿Querés que te recuerde brevemente lo que decías? Decías, es increíble, somos gente común, no somos gente influyente ni de dinero. Y el 10 de marzo, por arte de magia, desaparecieron los 44, los contactos a los 44. Y ellos eran titulares de sus propias líneas, y el único que podía sacarle la titular, digamos, para darse de baja, era titular, estoy hablando de los WhatsApp. Y después decías, nos han hackeado los mails, hasta han iniciado sesiones en nuestro Facebook. Bueno, y agregamos algunas cosas más. Sí, bueno, todos saben que WhatsApp es una aplicación que vos elegís descargártela o no, con lo cual cada uno de ellos tenía encima su teléfono celular, y era algo inexplicable, ¿no? Como de repente sus fotos de perfiles aparecieron y decía, en el caso de mi hermano, a él le salió del grupo de familia. Y vos decías, ¿cómo? O sea, se tiene que ir él. No lo puedo sacar yo, a menos que se enojara y sea la administradora. Pero decía, Alex salió del grupo, no, la administradora eliminó a tal. Bueno, entonces, a partir de ahí, aparte de eso, bueno, como mencionabas los de los Facebook, que armaron perfiles truchos de Facebook, donde salía mucha gente a decir que eran familiares, y en el caso puntual de los Rodríguez, salía una mujer diciendo que ella era hermana, y los otros hermanos no la reconocen como tal. Y ha sido un montón de situaciones, cuando estábamos acampando en la Plaza de Mayo, que había gente puntual de que pasaba como si fueran normales transeúntes, y de repente los veías ubicados estratégicamente, hablando por teléfono o tomando fotos, y nosotros intuíamos esa situación. ¿Qué expectativa tenés ahora con la investigación que se está haciendo? Porque todo esto que fue una realidad, tardó dos años en transformarse en un hecho judicial. ¿Vos vas a ser querellante? ¿Qué expectativa tenés? Bueno, eso depende de nosotros, o sea, en este caso, hoy prestaba esa declaración una familiar del Rígel, que también sufrieron lo mismo que nosotros, y este miércoles presta declaración Vista Gliapieta, el abogado. Calculo que a medida que vayan abriéndose esos discos duros que la AFI aporta con la denuncia, van a ir saliendo los nuevos elementos y nos van a llamar a los que estemos ahí en material fotográfico y demás. De todas maneras, sí tenemos la libertad de poder presentarnos como querellantes, porque, bueno, nos sentimos vulnerados y violados de nuestro derecho, al margen de que sea uno, dos o tres. El colectivo de familiares era en el momento que más necesitábamos contención, no que estos ineptos e inhumanos nos manden a esperar como si fuéramos parte de un grupo terrorista o algo por el estilo. Isabel, ¿sabés que están en el marco de un contexto favorable? Porque cada día se abren más lugares, más de espiados, digamos, desde la familia propia del presidente a todos los rubros que se te van a ir ocurriendo. El cual es interesante, bueno, que aparezca esto, pero van a tener por lo menos que sumarse a la cantidad de denuncias que hay, que ya se están transitando en la justicia. Así es, sí. Bueno, como todos saben, nosotros fuimos nosotros los únicos. Si él no tuvo reparo en espiar a su propia gente, o sea, ¿por qué iba a tenerlo con nosotros? Cuando todos son testigos del destrato que sufrimos de parte del gobierno, ¿no?, de la era matrista. ¿Cómo está, Isabel, ahora la situación legal? Porque si bien ha cambiado, como bien dice Merco, hoy el contexto es diferente, la tarea de la jueza Yáñez no parece verse modificado mucho. No, la parte judicial en este momento está en una suerte de stand-by por la situación sanitaria que vive el país y el mundo. Ella, el día 31 de enero de este año, da por finalizada su instrucción, donde llega, según ella, al veredicto que seis personas, seis sexos marinos, son imputados y van a ser procesados por un delito menor, y ahí queda, esperando que la Cámara de Casación de Comodoro Rivadavia lea todo el expediente y ratifique lo que esta señora dice o le ordene ampliar las indagatorias, ¿no?, porque hubo muchas testimoniales, más de 100, y hubo especularidades en la causa, como por ejemplo, ella en una nota reciente dice que puso todo el cuerpo y el alma en esta investigación, cosa que no es cierta, porque, por ejemplo, un peritaje en el lugar donde están los restos del submarino no se mandó a hacer, teniendo ella la potestad como jueza de ordenar al Ejecutivo que contrate determinado a tecnología, un rob, o que se lo pidan al país de Rusia, el yantar que los estuvo buscando para que haga una exploración en el mismo lugar donde están los restos. Entonces ella cometió una serie de faltas en su investigación, en lo que duró la instrucción, que dicho sea paso son dos años, no es un tiempo tampoco tan leve como lo quiera hacer parecerle a la señora, así que estamos esperando eso, ¿no?, a ver qué es lo que resuelve la Cámara Federal, que son tres jueces diferentes que van a evaluar el trabajo de esta mujer. Isabel, ¿qué dolor te debe producir, y al resto de los familiares, que esta mujer alegre que puso el cuerpo y el alma? Porque en realidad los que pusieron el cuerpo y el alma fueron los 44 tripulantes, ¿no?, y todos ustedes que están sufriendo esta falta de justicia. ¿Qué impacto, no? Sí, te da mucha bronca, además, por ejemplo, en una nota reciente que brindó en un medio local de allá de Caleta, Olivia, la señora todavía tiene el tupé de comparar lo que pasó con el submarino con el atentado que sufrió la armia, ¿no? Dice claramente de que ella se atreva a comparar lo que pasamos nosotros con el atentado de la armia. Entonces uno piensa, ¿no?, si la armia tantos años sigue impune, sigue sin culpables, sigue como si nada, y además de eso el juez a cargo de su momento, el juez Galeno, que fue procesado por corrupción, está dando a entender que ella también es tan corrupta como él. ¿Por qué pensás, Isabel? Con muchas preguntas que te quedan. Hablando de preguntas que te quedan, ¿por qué pensás, Isabel, que un hecho tan tremendo y tan impactante para cualquier comunidad del mundo, que es el hundimiento de una nave, una nave de guerra, como el submarino, haya tan poco interés por llegar a la verdad, haya tanta demora inducida para investigar realmente a los responsables? ¿Qué hay detrás de esto? Y bueno, evidentemente algo hay detrás, por lo que siempre trataron, ¿no?, de minimizar la causa, siempre tratando de escondernos bajo la alfombra para que no este hecho ni siquiera sea tan público. Recuerden ustedes que los medios oficialistas a nosotros no nos daban lugar. Fuimos noticias los primeros 15 días. En el momento en que la Armada decreta que el operativo SAR finaliza y continúa solamente la búsqueda de los restos, automáticamente fue salir de todas las páginas, de todos los diarios, de todos lados. Algo hay en algún momento, y esperemos que no sea, como dice esta mujer, que no sea una AMIA, tengamos la verdad y tengamos justicia por ellos, ¿no? Isabel, el grupo de familiares, me imagino que hay varios grupos, que por lo menos había antes, pero el grupo más activo, digo, por busca de justicia, vos dijiste que está más acompañado, está menos acompañado, debieran estar más acompañados por otros grupos que también están buscando justicia, y verdad, sobre estos temas, sobre estos, o temas de otro orden, ¿no? Nosotros, lo que es los familiares, tenemos varios grupos, uno donde conforman la mayoría de las familias, por lo menos un integral de cada familia, y después el de las respectivas pirellas. Después armamos de hermanos, hay de esposas, de madres, etc. Obviamente, ¿no? Como en toda familia, hay fracturas, hay diferentes posturas, diferentes pensamientos. En mi caso personal, yo marco la diferencia en lo que va del año al margen de la pandemia, y la gestión, desde que asumió Agustín Rossi, y el compromiso que tomó con nosotros, y que hasta el momento, a pesar de la pandemia, van cumpliendo, ¿no? Vamos a seguir esperando qué es lo que pasa. Otros colectivos, ¿no? Otros movimientos, ¿no? Y yo lo dije siempre, nosotros tratamos de que todo lo que sean organizaciones políticas, organizaciones barriales, movimientos populares, no sumarlos con su bandera para que la gente justamente no diga que uno politizó la causa. Hasta el día de hoy seguimos así. Sí hablamos con, en lo personal hablo con dirigentes, con legisladores oficialistas, con algún que otro de la oposición, porque no todos claramente están en la misma bolsa, pero hay que saber marcar las diferencias de los que estuvieron, los que están, los que decían una cosa, en el caso del oficialismo, en campaña, los que se acercaron a posar para una foto y nunca más, y así un listado de cosas, de gente que dice una cosa y hace otra. ¿Qué, digamos, para cerrar y cerrar un poco esta charla, vos estás en la querella que encabeza el Vista Greya Petra? Yo soy parte activa en lo que es la lucha y tal vez dar notas y visibilizar por ese lado. Los hermanos no podemos querellar por una figura legal, solamente las esposas, que son los derechos abiertos, las concubinas, y los padres y madres. Solamente los hermanos querellan en caso que no haya padres vivos y el tripulante haya sido soltero sin concubina o esposa. Bueno, ¿qué pensás, más allá de lo legal, que, bueno, es una definición entendible, digamos, pero para la vida común de las personas, porque como vos dijiste, detrás de esto hay padres, madres, esposas, concubinas, como quieras llamarla, convivientes, hermanos y familiares de distinto tipo que todos tienen arrastran el dolor de tantos años. ¿Quiénes fueron realmente para vos los responsables de lo que pasó? Sin ningún lugar a dudas Mauricio Macri en su rol de comandante de jefe de todas las fuerzas. Y de ahí para abajo, ¿no? En la verticalidad de la cadena de mando está el ministro de la República. ¿Quiénes son los seis que fueron imputados finalmente? ¿O están hasta hoy imputados? Son Villamide, Claudio Villamide, que era el comandante de las fuerzas submarinos, López Maceo, del comando de alistamiento y alistamiento de Puerto Belgrano, Malchodi, que también tenía, no recuerdo los cargos exactos. Sí, pero me refiero, son pertenencias a la Marina, ni siquiera a la cúpula, porque a la Marina ningún civil. No, ningún civil, son seis ex-altos funcionarios de la Armada. Bueno, me parece que queda clarísimo. Isabel, te agradecemos mucho la experiencia que tienes siempre de conversar con nosotros y de clarificarnos y de mantener viva la memoria de los 44 que se mantiene con la lucha de ustedes. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes y aprovecho para invitarlos a que nos sigan en redes, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, los 44 de San Juan. Los 44 de San Juan. Sí, estamos anotando. Bueno, te agradecemos mucho. A ver, un abrazo muy grande, dialogamos con Isabel Polo, es la hermana del cabo primero, Daniel Alejandro Polo, una de las 44 víctimas de la tragedia, de la desaparición, del hundimiento del submarino a la San Juan. Gracias.